Que olen y chavos, ¿cómo están? Como vieron en el título del video, hoy les traigo un top de lo más sabroso y más de una paja saldrá de este video. Me acompaña un amigo muy querido y el cual me propuso hacer este video. Muy buenas a todos los que están viendo este video, yo soy su amigo NintzelMP, pueden seguirme en mi canal para consumir contenido de dudosa procedencia y dudosa calidad. El link de sus redes sociales, como de las mías, están en la descripción y sin más que aclarar, comenzamos. Sakura Haruno, esta chiquilla es tremenda, pelo rosa, ojos verdes y con un cu... Y hablando más en serio, ella fue mi primer waifu y tiene un lugar especial en mi corazón de otaku deprimido. Como albino, su ricura aumenta con el pasar del tiempo y también la puse, pues porque pues es la favorita de mi novia y pues si no la ponía me va a pegar. Y no quieren eso, ¿verdad? Ruka, ahora imagínate una novia que te quiere, que se preocupa por ti y que quiera pasear, salir a fiestas. Nunca los vi que salieran, pero sí, imagínate una que se preocupe por ti acá y luego quiera estar todo el tiempo contigo. Bueno, aunque eso ya se volvería un poco tóxico más que nada. Y pues no sé, va a ser Ruka y tiene su pañoletito azulito. Además, mírala también tierna, ¿apoco no, carnal? Diane o Dianney. Bro, una waifu de las más sexys. Una cara muy tierna y adorable, pero tremendo cuerpazo y lo digo en serio, mide como 9 metros, maldita sea. Pero no hay por qué quejarnos que así tenemos una mejor vista, ¿no? Algo celosa e envidiosa, pero le iguala amable y amigable. Y gracias a las pastillas del Don Merlin, puede acceder a un tamaño más normal y así, pues, mejor. Raven. Originalmente aquí metería a Ryu, pero no sé, algo me dio por no meterla. No sé si el hecho de que es muy tímida, reservada o que tiene cabello corto y que no se quedó con el prota. Pero así que metí aquí a la Raven. Como skin de pase de batalla y hija de un demonio con una humana, miembro de los jóvenes titanes que tiene telekinesis, puede volar, tiene una predicción astrata de transportación, control de energía y el astrata meterían citas. Ah, bueno, sí, eso y que aparte es gótica, eso no se puede discutir. Gracias por ver el video, mis chavos, espero que haya sido de su agrado. Y gracias al compa Denzel, quien fue quien dio la idea. Y esto ha sido todo, compañeros, por el momento de hoy. Gracias por escucharnos. Gracias a Ison por el espacio que me dio en su canal. Ha sido un placer estar con ustedes en este video colaborativo. Si llegamos a 45 likes, haremos un máscara de sus cabelleras. Así que compartanme, chavos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.